Episodio 2 Del linaje de Sadhguru Shibrama Según Mapren Ridaya Recopilación Es tan abrumadora su presencia en mí que las visiones y las memorias se aceleran y se desdoblan Se desdoblan en mí En mi mente espiritual que tanta información debe ser expuesta poco a poco pues mi mano no da abasto ante tanta evidencia En su presencia las personas no podían descubrir el misterio que encerraba y no lo amaban porque era bueno con ellos sino porque no podían impedir ese sentimiento de amor profundo hacia su presencia Él creó más de 70 instituciones en Tamil Nadu en el sur de la India en un corto periodo de tiempo Viajó y recorrió todo el sur de la India y permanecía poco tiempo en un mismo lugar Pero por allí por donde pasaba la gente le daba terrenos y cosas para que fundara sus instituciones monasterios, templos Esto lo hacían porque no entendían como su amor hacia él era tan magno y poderoso que todos intentaban que él permaneciera en sus lugares Pero Sadgurus y Brahma nunca permanecía y por donde iba pasando las personas iban fundando lugares de culto monasterios templo Solo sintiendo que sus pies habían caminado por esa tierra y su presencia permanecía por el solo hecho de haber pasado por allí Tal era su poder que en un solo minuto inundaba los corazones y iluminaba las vidas de tantas gentes Cuando de repente aquel día de septiembre del 2022 su mirada inundó mi vida todo comenzó a tomar sentido en mi puzzle espiritual Era como si muchas experiencias fueran piezas que se ensamblaban dando sentido y completando experiencias pasadas y anteriores de muchas vidas Fue como si toda mi existencia pasara en fracción de segundos delante de mis ojos y con total claridad y con total claridad supiera el porqué de tantos caminos andados y tantos encuentros en el camino de la búsqueda espiritual Creo que debe ser así la gracia de los seres de luz que te abren al conocimiento de la conciencia y un solo toque una sola mirada una sola palabra un silencio ilumina tu ser tomando conciencia de tu iluminación con su poder Como me han dicho tantos maestros en el camino nos encontramos con el gurú gracias a él son ellos los que saben dónde cómo cuándo y por qué deben aparecer delante de nosotros Y ya los maestros de gran poder los Mahans como rezan la tradición estos aparecen y cuando aparecen toda pregunta toda duda o toda mente desaparecen se desvanecen y sólo queda la luz divina del origen primordial Ese fue el encuentro con Sadgurus y Brahma De repente ante su presencia supe por qué mis viajes a las tierras de los Siddhas habían sido necesarias hace años en varias ocasiones Tamil Nadu Nilgiri Hills las montañas azules Uti el valle de los sabios y tantos lugares Pondicherry Tirubanamalai Madras y de repente con su mirada comenzaron a encajar perfectamente y supe los misterios de mis andaduras y misteriosos encuentros y aprendizajes Recuerdo que en el año 2012 recibí una invitación para dar una conferencia en la Universidad de Químicas de Uti Nada fue casualidad Los grandiosos misterios se sucedían a cada paso Yo caminaba por Uti y parecía que a cada paso me resonaban las memorias de vidas pasadas por estas montañas azules Uti una ciudad pequeña donde grandes Siddhas habían caminado y dejado un legado potente que yo podía sentir a cada paso No me era en absoluto desconocido sino todo lo contrario Los templos me encontraban según me iba introduciendo por esas callejuelas y en las laderas de la montaña en los valles todo era como si me estuviera esperando para darme las respuestas que habían quedado suspendidas en la memoria ancestral de mis vidas pasadas y que debía encajar en esta vida Sin duda había muchas señales y las podía percibir intuir canalizar y decodificar Nada me resultaba ajeno y todo encajaba perfectamente sin ningún esfuerzo en el conocimiento que se iba desdoblando ante mí En los bosques me encontraba con samadhis de poderosos idas En los templos milenarios me encontraba con los samadhis de los poderosos idas que permanecían energéticamente activos No necesitaba preguntar nada porque me comunicaba a niveles intuitivos y telepáticos que iba descubriendo en mis varios viajes a Tamil Nadu me resonaba un sida de ojos de fuego en aquel momento no supe su nombre Han tenido que pasar diez años para recibir las respuestas y de formas milagrosas muchos capítulos de muchas vidas se han ido encajando Satgurusi Brahma me encontró en un templo de Shiva Sus ojos se clavaron Eran de fuego No supe hasta diez años más tarde que así lo llamaban el sida de los ojos de fuego Pero sí que sentí que con su mirada iba quemando todas sus memorias kármicas y con su fuego sagrado me iba abriendo al conocimiento que necesitaba recibir On Namashivaya Maprenridaya continuará próximamente con su fuego un poco romp un poco con su fuego entre llevaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!